Los enamorados este 14 de febrero festejaron precisamente el día de San Valentín y aunque sin dinero hicieron lo posible por complacer a su media naranja. Aunque limitados de dinero enamorados cumplieron con el regalo del día del amor y la amistad, la mayoría de los entrevistados dijeron que solo obsequiaron un detalle para no pasar la fecha desapercibida y hacer feliz a sus medias naranjas. Sin embargo, los lugares preferidos para celebrar esta fecha fueron los restaurantes y los hoteles de paso. Se estima que entre estos dos rubros hubo una preferencia de un 70%. Datos de las redes sociales arrojan que 9 de 10 mexicanos celebran la fecha, incluso aquellos que no tienen pareja porque conviven con sus amigos o familiares. Algunas personas entrevistadas señalaron que por ser el fin de quincena se les complicó dar un regalo costoso. No obstante, resolvieron el compromiso con una tarjeta, un pequeño ramo de flores o obsequiaron chocolates. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Debido al gasolinazo que se acerca, los automovilistas aseguran que este trancazo ya no lo soportarán, principalmente quienes viven del transporte. Veamos la nota. Automovilistas se encuentran preocupados por el próximo aumento a la gasolina, al señalar que con ello otra vez vendría un ajuste a los precios de la canasta básica y otros servicios. Muchos choferes que viven de sus unidades, como los taxistas, fletes, repartidores de percederos, entre otros, refieren que apenas si se están recuperando de un tracaso, cuando ya viene otro bien asestado. También comentaron que en este tiempo, su percepción económica por trabajar en este tipo de unidades ha bajado hasta en un 35%. Para resolver esta situación se han visto en la necesidad de trabajar hasta 14 horas al volante, es decir, 6 horas extras para poder sacar lo de la gasolina y la cuota de cada día. No, pues es que con el gasolinazo subió todo, imagínate, si hay otro, si nos ponen toda la madre, yo siento, ¿no? Porque sube todo. Porque sube todo y aparte, pues los sueldos siguen iguales, ¿no? No sube nada. ¿Tú que eres transportista, te ha perjudicado mucho? Pues sí, porque no alcanza la gasolina que nos dan. Y siguen cobrando. Y siguen cobrando lo mismo, o sea, las cosas siguen igual y es lo mismo, ¿no? Pues sí, nos afecta. Ahora sí que en cuestión el manto por las tarifas no son las adecuadas en el cobro y no tenemos ni siquiera medio litro de gasolina en las tarifas de servicio de taxi. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Este domingo, en el Zócalo Capitalino, el español y cantante Miguel Bosé deleitará con su voz. El Zócalo Capitalino se convertirá en un panal que derramará miel de amor este 19 de febrero durante el concierto de Miguel Bosé, un evento que cientos de parejas están esperando para corear las canciones de Te Amaré, Amante Bandido, Amor del Bueno, entre otros temas. El escenario lo compartirá con Anato Roja, Jimena Zariñana, Pepe Aguilar, entre otros artistas. Por lo cual, se espera que la explanada del Zócalo Capitalino esté hasta el full este domingo. Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública desplegará un operativo que aplicará cordones de vigilancia en Pino Suárez, 5 de mayo, 20 de noviembre, República de Brasil, entre otras calles. Así que ya lo sabe, el concierto será gratuito, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó. Dafne Mor. Las mujeres que querían extorsionar al jugador de la América, Uribe, hoy fueron formalmente presas por dos años. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ratificó la sentencia contra dos mujeres acusadas de alito de extorsión en agravio del futbolista de las reglas de la América, Uribe Peralta, quienes deberán purgar una coronada de dos años, nueve meses de prisión cada una. En enero de 2014, Uribe Peralta acudió a una reunión de amigos, donde conoció a una de las implicadas, que después de una conversación le tomó numerosas fotografías. Ella le argumentó que eran para un álbum personal, sin embargo, poco tiempo después, andaba buscándolo para amenazarlo con que si no le entregaba cierta cantidad de dinero, las haría públicas. Él siguió el juego y al momento de presentarse a entregarle el dinero, había pedido apoyo a agentes de la policía de investigación, quienes detuvieron a las imputadas y las pusieron a disposición de la gente del Ministerio Público, y hoy sabemos que estarán más de dos años en la cárcel, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Como todos los días, también le tenemos preparado el video viral. Veamos. En diferentes partes del mundo, las autoridades detienen a los autos para hacerles una revisión, sobre todo cuando les parecen sospechosos. Y bueno, eso ocurrió en Brasil. Una patrulla detuvo a unos jóvenes y al momento de revisar el auto, se encontraron con que una mujer se encontraba atada y en pánico, la cual había sido secuestrada y se encontraba en el maletero. Este video se ha viralizado en las redes sociales, porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Porque usted tiene que estar informado también de manera sintetizada. Estas son las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Andrés Manuel López Obrador, a través de su cuenta de Twitter, el político tabasqueño calificó la salida de Torruco del gabinete de Miguel Ángel Mancera como prepotente cese y dijo que no hay mal que por bien no venga. El cónsul de México en Tucson, Arizona, Ricardo Pineda, dijo que la representación que encabeza alberga el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos que a partir de hace dos días opera las 24 horas de lunes a domingo para poder tratar de solventar cualquier consulta de la comunidad. A decir de Roberto Gil Suar, Jerónimo Gutiérrez, nuevo cónsul reconoce la relación entre México y Estados Unidos, pero también tiene la capacidad y creatividad para encontrar nuevas rutas de este entendimiento y poder enfrentar esta circunstancia que ha abierto la llegada de Donald Trump. Jorge Mario Cabrera, vocero de la coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles, California, calificó como importante que la comunidad sepa sus derechos y también que se informe, que no regale sus peticiones a nadie. También de manera sintetizada en materia internacional, estas son las noticias con Damne Mora. Un equipo de astrónomos internacionales descubrió al menos 60 planetas extrasolares nuevos, los cuales orbitan en nuestro vecindario solar inmediato. Con esto se eleva el descubrimiento de nuevos mundos hasta en un 114%. El general retirado Michael Flint fue obligado a presentar su renuncia y ante este hecho ha incrementado la incertidumbre por la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca aseguró que este hecho fue debido a que Donald Trump perdió la confianza en este miembro de su gabinete. Según el informe anual del Instituto Internacional para los Estudios Estratégicos, China continúa armándose más rápido que otros países, al grado en que en el 2016 destinó 145 mil millones de dólares en defensa, gastando más incluso que Rusia, el cual invirtió 58.9 mil millones de dólares. Sebastián Kurz, el ministro austriaco de Exteriores, mostró su inconformidad ante la decisión de Donald Trump por vetar la entrada a los ciudadanos de siete países musulmanes. Sin embargo, comprende el deseo del presidente de Estados Unidos por construir un muro en la frontera. Kim Jong, el hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong, fue asesinado en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Según informaron medios norcoreanos, fue envenenado por dos mujeres. Plaza San Rafael, cerca del Metro San Cosme, encuentra todo en tecnología. Plaza San Rafael, disfruta deliciosa comida. Plaza San Rafael, ropa y accesorios para todos los gustos. Plaza San Rafael, artículos de belleza, uñas, estética y más. Plaza San Rafael, cerca del Metro San Cosme. En materia policíaca también le tenemos información. Alejandro Fernández nos ha preparado lo siguiente. En el cruce de Puente de Alvarado y Zaragoza, en la colonia Buenavista, el chofer de un taxi resultó lesionado al ser impactado por el conductor de un auto gris. Los servicios médicos lo trasladaron al hospital Rubén Leñero para ser atendido. Una persona en situación de calle se metió a dormir en las escaleras del Metro Garibaldi y maldosos le dejaron caer una piedra que le fracturó la tibia del perone de la pierna derecha. Los servicios médicos lo trasladaron al hospital La Villa. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Le hago una atenta invitación para que lo siga también a través de las redes sociales Noticias Rápidas MX. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información ya es un hecho. Está aquí en la palma de tu mano.